Oremos con sincero amor, con la fe puesta en el Señor, por un avivamiento que abarque toda la nación. Oremos para que el Señor llegue a los hombres que ahora están en tiempos de necesidad sin Dios y sin la salvación. Oremos por Cuba, oremos por Cuba, y que el poder de Dios transforme la nación. Oremos por Cuba, oremos por Cuba, y que el poder de Dios transforme la nación. Ya deja tu pasividad, dale más tiempo a la oración, doblegate a su voluntad, esfuérzate para el Señor, dale al Señor más prioridad, piensa en las almas por salvar, sé siervo fiel hasta el final, entrégate a su voluntad. Oremos por Cuba, oremos por Cuba, y que el poder de Dios transforme la nación. Oremos por Cuba, oremos por Cuba, y que el poder de Dios transforme la nación. y que el poder de Dios transforme la nación. y que el poder de Dios transforme la nación. Oremos por Cuba Oremos por Cuba Y que el poder de Dios transforme la nación Oremos por Cuba Oremos por Cuba Y que el poder de Dios transforme la nación Oremos por Cuba